Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que han acertado y hemos llegado al mismo lugar. En pronósticos y apuestas nos encontramos una vez más. Recuerden que si alguna vez hubo un acierto, fue casualidad. Vamos a meternos rápido en lo primero y a lo que vinimos. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Alexis Martín Tamayo, ¿vos decís que gane el Paris Saint-Germain? Yo creo que sí. Solo hay que ver lo que pasó en la quinta jornada. Esto está muy feo decirlo y tal, pero el PSG tiene mucho poder en UEFA. Lo que tenemos claro es que el Paris Saint-Germain tiene que ganar, ¿no? Algo que ha sabido hacer en los últimos partidos. Cinco sin perder. Yo, mis dos apuestas son que hay más de tres goles en el partido porque el PSG va a ir a atacar y el Borussia Dortmund, la defensa… Qué forma de hablar de ese muchacho, no deja de decir nada. Y un partido en el que en los últimos 15 minutos habrá cuatro corners o más porque va a haber un equipo que va a subir ahí a los remates. Te digo una cosa, yo me he montado aquí una teoría de la conspiración brutal y Alex va a los facilitos. De otro lado, otro lado donde ya está todo prácticamente definido, tendría que pasar algo rocambolesco para que el Manchester United entre a la siguiente instancia. Me veo tragedia en Old Trafford. A ver, si el Bournemouth le metió tres, tampoco es apostar demasiado. Cada vez que el Bayern va a visitar las islas británicas, hay una auténtica masacre allí, ¿eh? Sí, sé. Alex, hipótesis, me parece que te fuiste a la fácil también. Marcan los dos, qué fácil. No, pero también te digo, en esta escalada por intentar que le echen de Tenac, que lleva ya con ella dos o tres meses, yo creo que es su propósito, a ver cuándo me echan y hace unas cosas rarísimas. Hay todavía un juego para ir. Para hacer todavía más cruel la derrota, te va a marcar gol Harry Kane. Vámonos, ahora sí, a quedarnos siempre en las islas para ir a St. James' Park. Reciben al Milan. Acá, vos, Alexis, decís que habrá más de dos goles. Sí, yo veo que los dos equipos van a practicar un juego ofensivo muy diferente del que se vio en la primera jornada. Creo que van a marcar los dos y es posible que sea un partido con muchos goles. Y hasta eso te iba a decir, y hasta con muchos goles. Yo te puedo anticipar que los jugadores del Newcastle van a terminar cansados, por lo menos. Por lo menos cansados, porque diez han repetido en los últimos cinco partidos. Hay jugadores con mucho carácter en los dos equipos. Hay jugadores de mecha corta, que les digo yo. Me huele que va a haber mínimo, mínimo dos rojas o más. Me imagino la típica tangana y tal. Y reparto de tarjetitas y me imagino también un penal por eso, porque va a ser un partido muy abierto de ida y vuelta. Yo veo una cosa, una cosa, si me permití. Y veo a Milan y a Newcastle saliendo también con un cartelito diciendo, UEFA, respect. Respect. Que nosotros también jugamos. No more strange penalties, UEFA. Respect. Yo me imaginaba un poquito algo más absurdo, incluso. Vamos ahora a uno de Bono. Bueno, no de Bono. ¿Bono, del cantante de YouTube o qué? ¡Bonus Track! ¿Qué va a pasar acá? Vos decís, va a haber goles, Alexis. Y mucho para vos. Sí, creo que va a haber, creo que va a haber más de tres goles. Y además de, no específicamente del Barça, ¿eh? Yo creo que el Amberes también puede arrancar. Será también gente que quiera buscar su gol. Hablo, por ejemplo, de Ferran Torres. Hablo, por ejemplo, de Lamirochi. Aquí la apuesta sí que he ido a asegurar, pero a asegurar, ¿eh? Esa apuesta italiana de Catenaccio. Hay más de cuatro cambios en el once inicial y que gana el Barça por dos goles o más. Hemos perdido contra el Amberes porque la luna estaba a cuarto menguante y daba un efecto inesperado al balón. Este Inter-Real-Sociedad que se parece la mitad de lo que fue el primer partido. Alex, decís que esto no termina como me lo imagino. Este partido para vos termina empatado y sin goles y con muchas amarillas. Pero ¿a quién le vine a preguntar para quitarme las ganas de verlo? No lo siento. Yo además tengo un trauma, ¿eh? Porque una vez que visité Sanchilo todavía había como estudiante, fui a ver un Inter-Barça, me había dejado ahí el dinerito que tenía tal para la visita. El partido fue un horror. Acabaron cero a cero. Y desde entonces tengo ese trauma aquí. Yo interpelo a la producción del programa a que reconvengan al conductor del mismo en que respete a la Real Sociedad. Sí, que a la Real Sociedad. También estás pidiendo una tarjeta amarilla para... ¿Qué es eso de no tengo ganas de ver el partido de la Real Sociedad? ¿Qué es eso de... Me está diciendo Alexi, me está diciendo Alex Pareca que el partido va a ser un cero a cero, que va a ser una amarilla, que va a ser espeso. Todo porque tiene un trauma que le ha dejado Sanchilo hace veinte años. Respect. Respect. Reutilizando papeles, ¿eh? Eres ecológico, ¿eh? Eres Incofrava. Respect a Ramiro. Respect a Robin Lenormand. Respect al mejor equipo de España, al equipo que mejor juega. Respect a un equipazo que está saliéndose en esta Champions. Respect a mi querida y amada Real Sociedad que este año va a ganar la Copa de Europa. Respect. Respect. Oye, me parece un rapero. Parece un rapero, Alexi. Yo, yo. Respect, bro. Respect. 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 Que este año va a ganar la Copa de Europa. Respect. Creo que va a haber menos de tres goles. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Puede que sin goles. Puede que a lo mejor marque uno y se acabe la historia. Creo que la Real Sociedad va a clasificarse como primero de grupo. Yo pensaba que me iban a sacar una tarjeta amarilla y de algún árbitro de Don Benito. Bueno, vamos a cerrar con los, eh, lo que pasó en la primera, la última edición. No sé si aciertos, desaciertos, errores o qué. Tabla de aciertos. Pero a mí por qué me ponen a calificar, perdón. ¿Por qué me califican a mí si yo solo estoy acá para conducir el camino y que estos señores no me choquen este auto de lujo? No, pero tú de vez en cuando también sueltas alguna, eh. Y aquí Henry, nuestro productor, siempre está atento, excepto cuando se olvida de que yo pronostiqué que iba a marcar José Lu para el Real Madrid. Marcó José Lu para el Real Madrid y no me ha contado en esa tienda. Así que yo estoy pidiendo el VAR, el VAR, ahora mismo, aunque sé que no se puede. ¿Por qué aparecéis vosotros en el marcador riendo si yo aparezco así con cara de bobo? Así como... Es que el marcador es un reflejo muchas veces de la realidad. Aquí todos tenemos algo que protestar, que reclamar a la producción. Señoras y señores, nos reencontramos en el próximo episodio de esto que se llama Pronósticos y Apuestas con Alex y Alexis. Un fuerte abrazo. A la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!